El director de cine Almodóvar este fin de semana volvía a ser el centro de todas las atenciones después de criticar duramente a Isabel Díaz Ayuso por su gestión de la sanidad. Lo más divertido es que él ha sido fotografiado en infinidad de ocasiones en la clínica Ruber, un hospital privado históricamente conocido por atender a muchos famosos. Hipocresía pura. No me quiero perder. Ante la barbarie que se está llevando a cabo en la comunidad donde vivo, este colectivo lo está pasando muy mal. Su vocación es curar y en muchas ocasiones no pueden hacerlo por la situación de caos y precariedad en la que viven los servicios de asistencia primaria, que naturalmente repercute en las urgencias hospitalarias y que pone a nuestro sistema de salud al borde del colapso. Pero estas palabras le han salido caras, no solo porque todo el mundo le haya recordado que no usa la sanidad pública por mucho que la defienda, sino que Isabel Díaz Ayuso no se ha quedado callada y le ha contestado sin ningún tipo de tapujo. Asegura que la izquierda está a punto de un ataque de nervios. Yo creo que el Ministerio de Igualdad debería ser cesado en bloque porque es un ministerio que es un auténtico peligro para las mujeres. Y se están rectificando, no es en ningún caso, por el daño que están causando a tantas mujeres y el peligro en el que nos meten a otras. Esto es porque Tezanos les ha avisado de cómo se están hundiendo las encuestas después de haber puesto en marcha esta ley insensata a espaldas además de distintos informes. Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha enfrentado a Irene Montero y al gobierno de Sánchez. Ha recordado a todos los españoles que si van a modificar la ley del solo sí es sí, es porque las encuestas no dejan de bajar debido a esto. Si te gustó este video, no dudes en apoyarnos dándole un buen me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones.